Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a NotifreakyTV. Mi nombre es Ítalo y está en el canal para la materia del cómic que llevas dentro. El día de hoy les traemos el muy esperado one shot llamado The Good Son. Este one shot consiste de dos historias. En la primera parte veremos a Dylan y a Normie teniendo una aventura muy interesante por así decirlo. Y en la segunda parte veremos un poco de la historia de Slipper antes de que regrese a la tierra en Absolute Carnage. Así que tenemos mucho por desarrollar hoy día. Entonces no perdamos más tiempo y comencemos. Central Park, oeste. La casa de Harry Osborn, Liz Allen y Normie Osborn. Es una noche lluviosa. Ambos muchachos duermen. Sin embargo, Normie tiene una pesadilla que lo despierta. Esa voz hambrienta. La odio. Dylan está durmiendo por allí. Está muy bien. Es como si nada le pasara. Mi papá, mi papá se ha ido. Él es un tonto. Solo desearía que... ¿Ah? ¿Qué es eso? Dylan. Me tuve que ir por un momento. Mi otro no se encuentra bien. Y no te quiero arrastrar a esto. Liz y Normie estarán en compañía hasta que regrese. Prometo que esto es lo mejor que puedo hacer. Estoy haciéndolo por ti porque te amo. Tú eres mi mundo. Normie ha encontrado la carta que Eddie Brock le dejó hace un tiempo a Dylan. A la mañana siguiente, Dylan y Normie se despiertan. Dylan ha encontrado la carta de su padre. Eddie. Eddie se ha ido. Ha desaparecido en la mitad de la noche. Y todo lo que me ha dejado es esta estúpida nota. Por lo menos todavía tenemos a Slipper. Él nos mantendrá a salvo. Sí, pero ¿por qué Eddie simplemente se iría de esa manera? Él me está tratando como un niño. Yo ya soy un adolescente. Mi papá y mi mamá no confían en mí tampoco. Ellos me hacen vestir este localizador. Para ser justos, tu edad a duras penas llega a las dos dígitos. Y ya te perdiste en este año dos veces. ¿Acaso también no te volviste una cosa goblin? El goblin niño. Y no fue mi culpa. Mi abuelo se volvió malo por ese horrible simbionte que tú llamas, papá. Eddie te enoja. Es por eso que no le has dicho lo que le hiciste a mi abuelo, ¿no? O sea, no. No le dije por qué Eddie me guarda secretos. Así que ¿por qué me sentiría mal de guardarle uno a él? Después de todo lo que ha pasado conmigo y mi abuelo, todo el mundo quiere actuar como si nada hubiera cambiado. Ya no me siento de la misma manera. Mi mamá y mi papá me mantienen encerrado aquí como si yo fuera... Solo tengo pesadillas. Por lo menos tú ya no tienes poderes. Yo escucho una maldita voz en mi cabeza. Y solo tú sabes sobre eso. Si le dijera a alguien más, pensarían que soy un monstruo. Exacto. Mi papá era un goblin y él está asustado que yo también me convierta en un goblin. Nuestros papás son lo mismo. Son monstruos que solo pretenden que son humanos. Creo que ambos están haciendo bien las cosas dadas las circunstancias. Harry todavía se preocupa por ti. Él solo está tratando de distanciarte de todas las cosas que tu abuelo hizo. Mi abuelo no está loco y Harry no ha acabado con el goblin. Yo lo sé. Bueno, yo no lo sé, amigo. Te mostraré. Normie se lleva a Dylan a un lugar secreto de la casa. ¿Cómo encontraste esto? Paso la mayoría de mi tiempo atrapado aquí y he buscado cada lugar dentro de esta casa. Papá hizo el código mi fecha de cumpleaños. Normie teclea unos cuantos números en la consola y la puerta se abre. Maldición, ¿no estabas bromeando? Mi papá ama al goblin. Así como Eddie ama al simbionte. Estoy cansado de que mantengan secretos de mí. Bueno, todos tenemos secretos. ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Prometes que no le dirás a nadie? Te lo prometo. Tus padres se asustarán si se enteran. Y así lo hará Slipper también. No puedes decirle a nadie, ¿está bien? Muy bien, muy bien. ¿Recuerdas cómo hice que el simbionte de tu abuelo explote para salvarnos? No necesariamente destruí todo. Me quedé con una parte. Esto es todo lo que queda del simbionte Carnage y puedo controlarlo con mi mente. En un frasco, Dylan ha estado guardando un pedazo de Carnage. Después, a la hora de la cena, ¿cómo estuvo su primer día como compañeros de cuarto? Bien, no hemos hecho mucho. Esto realmente es un lugar muy bonito. Gracias, señor y señora Osborne. Muchas gracias, Dylan. Pero por favor, llámanos Liz y Harry. Ahora, Normie, ¿por qué no le enseñas a Dylan cómo jugar con papel maché? Porque eso es tonto, mamá. Tonto y aburrido. No tenemos nada que hacer aquí y nos mantienen encerrados como si fuéramos. Vamos, Normie, ya hemos pasado por esto. Es por tu protección y ustedes necesitan mantenerse seguros. Ustedes están a salvo aquí más que en cualquier otro lugar. Mamá, esas son tonterías. No le hablas a tu mamá de esa manera. ¿O qué? ¿Te convirtirás en el goblin nuevamente? ¡Normie! Ups, Dylan, para romper la tensión, bota su bebida. Disculpen, fue un accidente. Está bien, muchacho, no te preocupes. Slipper, bájate de la mesa. Disculpen que estemos gritando, ha sido un día muy largo. ¿Por qué no acabamos esta noche y hacemos waffles en la mañana? Mientras Harry estaba distraído limpiando el vaso, Dylan había liberado a Carnage, aunque sea por un momento, para que se una a él y luego lo hace regresar a su frasco. ¿Tus padres realmente piensan que vamos a dormir? Son como las 8. Slipper te estaba mirando en la mesa. Lo sé, pero él solo vio lo que yo quería que él mire. ¿Eso de ahí puede unirse a lo que sea? Sí. Mira esto. Dylan libera a Carnage y lo hace moverse a través de la habitación. Oh, eso no se supone que debía haber pasado. Creo que todavía no he practicado lo suficiente. Necesitas practicar con eso, pero si nos vamos a quedar aquí, vas a ser atrapado. Esperaba que dijeras eso. Me robé la llave de tu papá en la mesa. ¿Quieres ir afuera? Bien, bien. Estoy listo para esto. Tenemos que vestir estas para que nadie se dé cuenta que somos nosotros. Bien pensado, muchacho. Entonces, Dylan usa el simbionte para que se enrolle en el rastreador de Normi. Ten cuidado, cuidado. Mi mamá dijo que pagó como 10 mil dólares por esto. No lo voy a romper. Solo lo vamos a quitar. Increíble. Muy bien. Mis papás siempre se duermen como a las 12 de la noche. Entonces esperaremos y luego nos iremos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Conozco todas las partes del suelo que suenan, así que sígueme. Yo me aseguraré que nadie se dé cuenta de nosotros. Mientras los muchachos se retiran, Slipper estaba ahí, viéndolos. Gracias. ¿Por qué? Por esto, todo esto. Finalmente estoy teniendo diversión. Vamos, no lo menciones. Solo estoy agradecido de que tú no te asustes de mí. Slipper estaba muriéndose de miedo cuando se enteró que tenía poderes. Y la mayoría de personas le tienen miedo a Eddie. La mayoría de personas son tontas y aburridas. Esta cosa es nuestro secreto. La voz en mi cabeza me dijo que podía hacerlo hacer cualquier cosa. Pero si cualquier persona se da cuenta, no te preocupes. Me aseguraré que nadie te lo quite, incluso si lo intentan. Y entre todo esto, Normi pensaba, esa parte de mi abuelo todavía está viva. Esto es divertido y no tengo miedo. No, no tengo miedo. Solo desearía, desearía que también tuviera poderes. Tal vez podríamos abrir el frasco por ahí. Bien pensado. Debe haber algo mucho mejor que podamos hacer con esta cosa. Dylan dice que estaba escuchando voces. Pero eso solo significa que él es como yo. Probablemente solo sean pesadillas. Entonces, un pequeño roedor aparece en el parque. Hey, pequeño, pequeño, pequeño. Ven aquí. Te apuesto que puedo controlar a esa criatura. ¿Realmente piensas eso? Esto es increíble. Dylan y yo somos iguales. ¿Así es como se sienten los superhéroes? Tranquilo, tranquilo, mi amigo peludo. ¿Se sienten como si puedan hacer cualquier cosa? Tranquilo, tranquilo. No te haremos daño. El simbionte Carnage se une al roedor. Nada puede detenernos. Y después de gritos, el simbionte se apodera de su cuerpo. Nadie nos puede decir qué hacer. ¡Demonios! Funcionó. No puedo creerlo. Lo siento. Finalmente, nosotros somos los que están en control. Esto es lo mejor. Hace todo lo que yo le digo. Muchachos, no pueden traer ese mapache aquí adentro. Salgan de mi camino. Probablemente sea salvaje. Hey, no lo toques. Dylan intenta proteger a su mapache. Así que esto es lo que se siente ser especial. Muévete, muchacho. Eso saldrá de mi cheque de pago. Mataré a esa cosa. Te he dicho que no lo toques. Wow. Todo pasó tan rápido. Así que cerré mis ojos. Todo lo que veo es oscuridad. Y a un monstruo rojo hambriento me quiere vivo. Quiere comerme. Dorme. Dorme. Ahora tengo miedo. Dylan se abalanza sobre la persona que atendía la tienda. Querías matar a un animal inocente. Meteré eso en tu oído y te volverás mi mascota. No, no. ¿Qué haces? Dylan, por favor. Ya no me estoy divirtiendo. Por favor, solo déjalo ir. Está bien. Ambos muchachos salen corriendo de la tienda. Tengo miedo que yo sea el siguiente. Muchos días después. Mi mamá le sonríe raro. Ella nunca me mira a mí de esa manera. Él la ha engañado, pero no me engaña a mí. Aparentemente en Nueva York tiene un mapache loco suelto. Ustedes, muchachos, deberían estar agradecidos que están aquí adentro. Muchas gracias por dejarme quedarme aquí adentro, Liz. Realmente la estoy sintiendo como si fuera mi hogar. Normie y yo somos como hermanos ahora. Incluso me contó todo lo que le pasó. Has pasado por mucho. Prometo que mientras yo sea tu amigo, te protegeré. Y me aseguraré que Normie nunca vuelva a ser un monstruo de nuevo. Harry y yo nos iremos en una hora. El tío Mark vendrá a cuidarlos. Dejaremos un poco de dinero para que pidan pizza. De repente Normie coge un cojín y se lo lanza en la cabeza a Dylan. Normie, suficiente. Ve a tu habitación. ¿Por qué mi mamá no se despidió de mí? ¿Por qué mi papá nunca me mira? Los muchachos están arriba. Se están alistando para dormir. Debe ser una noche tranquila. No te preocupes. ¿Acaso ellos piensan que todavía soy un monstruo? Encima de la refrigeradora hay dinero para que pidas pizza. Gracias de nuevo, Mark. No tienes nada que agradecer. Diviérdanse los dos. No, ellos tienen miedo de que me convierta en uno. Es por eso que me controlan. Me observan. Hola, Normie. Pero no soy yo del que deben estar asustados. Es él. Normie corre hacia su habitación. Ahí se encuentra Dylan, escribiendo algunas cosas en su diario. Vamos, Normie. Bájale el volumen. Estoy intentando escribir algo. Si tan solo me voy a dormir, él no podría hacerme daño ahí. Horas después. Sí, lo entiendo. ¿Dylan? Es mi trabajo. Usar la aguja que unirá ambos mundos. El nuevo y el viejo son uno en mí. Yo esparceré tus negras extremidades alrededor del mundo que duerme. Lo haré todo por ti. Solo descansaré cuando todos canten tu nombre. Null. Ya soy lo que debería haberme convertido. Y yo sé que... Normie está asustado de lo que le está pasando a Dylan. Y se cubre con su manta para no verlo. No, no. Esto no puede estar pasando. Cuando Normie vuelve a asomarse, ya no está Dylan. ¿Se ha ido? No puede ser. Dejó todas sus cosas acá. ¿Con quién demonios estaba hablando? Necesito buscar al tío Mark. Pero si él regresa con esa cosa, él podría convertirme en... Si le enseño esto a mi mamá y a mi papá, ellos tendrán que creerme. Normie toma el diario de Dylan. Y en él se han escrito estos pasajes. Veo a un hombre delgado. Él está en mi mente. Él está hecho de oscuridad. Su piel es blanca. Su rostro no es un rostro para nada. Él se mueve en las sombras del mundo. Pero vive en mis sueños. Eddie le tiene miedo, pero yo no. Él solo se sienta ahí sin moverse, como si estuviera cuidándome. Algo parecido a un cuchillo cae de su mano. Y ahí es cuando empiezo a oírlo. No le tengo miedo, porque él es mi Dios, mi espíritu, mi padre. Entonces Dylan regresa a la habitación. Deja mi diario en el piso. Será mejor que no lo hayas leído. Hay algo malo en ti. Yo estoy bien. Debes dejar de hablar de esa manera. Quizás el que tenga algo malo seas tú. Quizás extrañas a tu abuelo, ¿no? Todo lo que tengo que hacer es poner esto en tu oído y ¡boom! Eres el niño Goblin nuevamente. Quizás entonces tu papá te hablará. Le diré al tío Mark. Vamos, solo estaba bromeando. Estás exagerando todo esto. Le estabas hablando a la pared. Le estás perdiendo tu mente. Devuélveme mi diario. No, tú estás loco. Ambos muchachos empiezan a luchar. No estoy loco. No estoy loco. Dylan usa el simbionte para recubrir su mano y así golpear a Normie. Ambos muchachos atraviesan la ventana y caen hacia el precipicio. Enseguida, Slipper corre a toda velocidad para atraparlos. Suficiente. Me han evadido por mucho tiempo, Dylan. Sabía que me estabas ocultando cosas. Eso no es verdad. Tú no sabes lo que estás hablando. Me has estado ocultando un pedazo del simbionte de Norman. ¿Cómo puede ser tan descuidado? No quiero escuchar a su voz en mi cabeza. Silencio. Debes dejar de controlarlo. Deja que yo lo absorba. Podemos acabar con esto aquí y ahora. Mientras las cosas suceden, en la mente de Normie, él escucha la voz. Normie, hazles daño o ellos te matarán. Hazlo llorar. Hazlo sufrir. Haz que tengan miedo. Todo esto es tu culpa. Tú heriste a mi abuelo. El muchacho se lanza encima de Dylan y empieza a golpearlo duramente. Muchachos, ¿están bien? ¿Están ahí? Mark va en busca de los niños. Si siguen así, se matarán el uno al otro. Faltan segundos para que Mark se entere que Normie destruyó la habitación. Si él lo hace, la verdad saldrá a la luz y todos pagaremos el precio. Eddie nunca más confiará en ti, Dylan. Muy bien. Entonces iré con Liz y Harry, pero me quedaré con el simbionte. Es mío. Eddie quisiera que yo lo tuviera. Le diré la verdad cuando él regrese. Muy bien. Trato hecho. Y Normie, quizás te guste ser confinado en el apartamento para siempre. Bien. Iré a casa, pero ya no somos amigos, Dylan. Y nunca actúes como si lo fuéramos. Apúrense. Muchachos, voy a entrar. Cuando Mark abre la puerta, encuentra la habitación completamente destruida y los niños ya se encuentran ahí. Estábamos jugando al béisbol. Normie lanzó la pelota muy fuerte. Tu mamá dijo que estaban un poco locos, pero wow, parece que siempre hay momentos de diversión aquí. Había pensado que algo horrible pasaría. Vamos, descansen. Ya mañana veremos qué hacemos con la ventana. Entonces, ambos niños se disponen a dormir nuevamente. Y Normie continúa pensando. Él se irá pronto. Solo tengo que pasar unos cuantos días más con este monstruo. Y así como Normie pensaba, Dylan estaba soñando. Ellos te tratan como un animal. Sí. Ellos te encerrarán. Harán que mueras de hambre. Te estrancularán. Te matarán con navajas. Ellos te pondrán trampas. Te envenenarán. Usarán armas para matarte. Te quemarán vivo. A menos que tú los mates primero. El señor oscuro Null tiene un contacto directo con Dylan. Y Dylan ya no le pone resistencia. Y aquí acaba la primera parte de este cómic. La historia que continúa se llama La putrefacción de Telkar. Yo lo maté. Justo como me pediste. Ahora, ¿qué te parece si me das lo que me prometiste? Habla directamente, guerrero simbionte. Te daremos tu premio cuando sea necesario. Muéstranos la cara que hay debajo de Slipper. Déjanos ver al hombre que liberó a nuestro planeta. El rey desea ver tu rostro. Por favor, desearía que no lo hiciera. No nos niegues a nuestro campeón. Bien. Slipper muestra su rostro. El cuerpo putrefacto de Telkar. Entonces, los rumores serán ciertos. Tú no eres un soldado Kree. Simplemente eres un titiritero. El rey da la orden. Y sus soldados empiezan a disparar. Disparen. Consíganme ese simbionte. Siento como los disparos atraviesan las cuerdas vocales de Telkar. Haciendo un sonido que rebota dentro de mi cuello. Este es el comienzo de su amotinamiento. Su cuerpo en contra del mío. Su carne está comprometida. Sangrando dentro de mí. La piel está perdiendo tensión. Y respondo con ira. La ira de Telkar. Disparando ácido hacia mis atacantes. Mi quimioquinesis. Los químicos que produzco desde mi cuerpo. Nunca están listos para ellos. Siento el pulso de Telkar mientras libero una neblina de feromonas. Ellos estarán muy desorientados para perseguirme. O para saber a dónde me fui. Siento como los ojos de Telkar se viran para atrás. Sus pies dejan de funcionar. Y su piel se pone fría. Su corazón se detiene. Su sangre se queda dentro de mí como un peso muerto. Yo hice esto. La helada oscuridad. Instantáneamente. Trae el frío de la muerte. Su cuerpo se enfría. Su sangre coagula. Todo pasa rápidamente. La composición avanzada. Empieza sin advertencia. Él empieza a derramarse dentro de mí. Y aunque absorbo los nutrientes. Mi forma se revela. Con sus fluidos empiezan a llegar. ¿Memorias? Slipper empieza a ver el pasado de Telkar. El soldado Kree arrasaba con los Skrulls sin piedad. Y con esos recuerdos viene una voz. Regresa con tus hermanos. Regresa a la colmena. Vuelve a Klintar. Klintar. Mi conexión con Telkar ya no existe. Y por primera vez solo escucho silencio. Las venas ya no impulsan sangre. Los músculos ya no se mueven. No hay huesos rompiéndose ni dientes mordiendo. Estoy solo. Calmado. Completo. Y mientras escucho el silencio. Algo me arrastra a través del vacío. Los días pasan. Y se vuelve claro que la muerte de este hombre descansa en mis hombros. Aún así, me siento indiferente. Telkar no era un verdadero huésped. Él no era conocido para mí. No compartíamos ningún vínculo. Yo necesitaba carne para ser comprendido. Soy más fuerte con un huésped. Pero yo no soy mi cuerpo. Mi cuerpo no soy yo. Soy uno solo. Y estoy solo. Soy un Klintar. Y finalmente he llegado a casa. Bueno muchachos, me he quedado sin palabras. Este cómic nos ha revelado muchos secretos que tenía guardado Dylan. Empezando por comprobar que el pedazo de simbionte era Carnage. Esto está a punto de ponerse más peligroso de lo que yo había pensado. Y sobre todo, el gran secreto de todos. Dylan y Null tienen una conexión directa. Pero no como yo pensaba de que Null simplemente aparecía en sus pesadillas. Ellos se están comunicando. Y parece ser que Dylan va a ser aquel que cumpla los deseos de Null en la Tierra. Y sobre todo, lo que me preocupa mucho es ese pedazo escrito en su diario. Donde él dice que Null es su padre, su Dios y su espíritu. No creo que se refiera a padre biológicamente. Si no creo que está hablando de una trinidad. Así como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero de todas maneras, que Dylan lo acepte tan fácilmente me parece muy, pero muy interesante. A partir de este momento, ya no tengo ninguna predicción para esta historia. Cualquier cosa puede pasar en los próximos capítulos de Venom. Y lo único que nos queda es estar atentos a esta historia. Y recuerden, si no desean perdérsela, lo mejor que pueden hacer es suscribirse al canal. Subimos dos videos al día, todos los días de la semana. Antes de irme, les dejo la pregunta del día. ¿Cuál fue la primera aparición de Normie Osborn? Si sabe la respuesta, déjala en los comentarios. Y por ahora, esto ha sido todo. Mi nombre es Italo. Han estado viendo Naughty Freaky TV. Muchas gracias por la preferencia. Recuerden que mañana continuamos con los estrenos de Marvel.